Nosotros estamos analizando la ejecución futura de una serie de defensas costeras, defensas laterales, pero con algunos criterios, como lo manifesté ya en estos días, en el sentido de proteger fundamentalmente aquellas zonas que ya están urbanizadas, es decir, destinadas fundamentalmente a las viviendas permanentes, esa es la prioridad, y porque en realidad tampoco es lógico que nosotros promovamos en una región de alto riesgo hídrico de inundación futuras urbanizaciones. Esto va cambiando, lógicamente con el tiempo van cambiando un poco los criterios en el sentido de que tenemos que ir progresivamente hacia una planificación regional y de ordenamiento territorial más lógica con el riesgo de inundación. En ese sentido, nosotros estamos analizando, estamos trabajando con distintos criterios, por un lado estamos teniendo en cuenta lo que se denomina la línea de ribera, que para el hidrómetro de Santa Fe corresponde a 4,65, eso hay una diferencia de 8,19 metros, digamos técnicamente, con el cero que considera el Instituto Geográfico Nacional, así que eso termina aproximadamente en una cota, digamos, de 12,80 aproximadamente, y la línea de la máxima crecida que tenemos del año 1905, que está en el orden de los 16 metros, digamos, siempre tomando aproximadamente, ¿no? Entonces, en ese rango nosotros estamos analizando distintas alternativas, contemplando por un lado, digamos, esos criterios, también tenemos que considerar la ocurrencia de lluvias, de lluvias severas, porque una vez que se ejecuta un recinto, después hay que retirar el agua en el momento de la lluvia, y tiene toda una implicancia de un sistema de bombeo y demás, pero no solo es pensar qué bombas se van a colocar, sino cómo se va a operar, cómo se va a mantener, quién lo va a operar, con qué criterios, digamos, en todo eso estamos trabajando en este momento. La salida que está empezando, ¿estamos hablando de unas micro defensas, de cerrar determinados lugares o de extender ya la defensa existente? No, en realidad sería sobre la zona oeste, entonces, en realidad, en principio, estamos pensando de ir haciendo algunos cierres, algunos recintos, digamos, ¿no es cierto? Fundamentalmente, como dije, que concentre la mayor, digamos, cuidado o protección a las zonas ya más urbanizadas con viviendas de uso permanente.